Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde. Vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir pensando que cuidarse a uno mismo es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Si la semana anterior vimos como Marta Arnoso se hacía un tratamiento con ácido hialurónico para corregir las ojeras, hoy voy a ser yo la víctima, bueno, la víctima pero con mucho gusto, que estuvo en las manos del doctor Valdés para corregir un problema de entrecejo y también de arruguitas en la frente. Cuando vean el vídeo van a pensar que no son arruguitas, que son unas arrugazas tremendas. Para comentar todo esto y mucho más tenemos a Marta Alema, coordinadora clínica de la clínica del doctor Valdés en H.M. Rosaleda. Bienvenida Marta otra vez. Gracias María. Bueno, tú me viste, fuiste testigo del tratamiento que vamos a ver a continuación y bueno, si quieres lo vemos primero y comentamos. Muy bien. Vamos allá. Pues María vamos a hacer un tratamiento con tocina botulínica. Esto es una tocina que va relajando los músculos que nos causan arruga de expresión. Si vemos cuando ella gesticula, frunce el entrecejo por favor, este movimiento muscular está marcando unas arrugas en el entrecejo, eleva las cejas ahora y este nos está marcando unas arrugas en la frente. Mediante la tocina botulínica se aplica en unos puntos determinados, relajamos el músculo hasta el punto de que no eres capaz de tener tanta fuerza como para fruncir las arrugas. No te las eliminamos al 100% a veces, pero se atenúan enormemente. Bueno María, pues ahora es cuando vamos a aplicar el tratamiento, ¿vale? Una de las malas cosas que tiene la tocina botulínica es que hay que pincharla, ¿de acuerdo? Son unos pinchacitos, la agujita es muy pequeña, apenas se enteras, ¿vale? Y en un minutito estamos. Muy bien. Empezamos por el entrecejo. Estos son los dos puntos principales. Y vamos así poquito a poco. Otro por aquí. Apretamos unos segunditos y en cada pinchacito hago una presión con el dedo para ayudar a que no sangre. Esto no es inmediato, se va instaurando poquito a poco. A partir del segundo o tercer día tú vas notando que se va instaurando, ¿vale? Y el efecto se completa en 7-10 días. En ese plazo nos veremos de nuevo porque casi todo el mundo necesita un poquito más de dosis, ¿vale? Entonces lo normal es que te veas mejor con menos arrugas, pero igual no tengas el efecto completo todavía para analizarlo en 15 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí vamos el tratamiento completo. Recordamos que habíamos puesto tocina botulínica en la frente y en el entrecejo. Y ahora en ella vemos que las arrugas han atenuado muchísimo. La expresión sigue siendo natural, nadie diría que te has hecho un tratamiento, ¿de acuerdo? Nadie me lo ha dicho. Eso es. Lo bueno ahora es que este mismo tratamiento se puede llegar más lejos o menos según la voluntad de la paciente. Es cuestión de ir regulando la dosis hasta un efecto de una atenuación suave de las líneas como una eliminación completa. Por eso hemos ido poquito a poco hasta coger el punto ideal para ti, que ya vemos que estás contenta y lo damos por bueno. A mí es que me da la risa un poco verme, ¿no? Porque, claro, haciendo ahí los gestos, pero es que estoy encantada. Sí, María. Es que viendo además la comparativa, digo, no sé cómo no me lo hice antes. La verdad es que has tenido un resultado excelente, tú. Esto que dices ahora pasa mucho, lo de viendo la comparativa, porque el resultado del Botox es tan natural, por lo menos es lo que nosotros buscamos, un resultado natural. Después ya depende un poquito del gusto de la paciente y demás, pero normalmente es tan natural que a veces cuando estás disfrutando del tratamiento ni siquiera eres consciente de que lo tienes. Y cuando empieza a pasar dices, ostras, pero mira cómo arrugo, pero ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Sí, porque, claro, ya las que nos miramos al espejo habitualmente, pues estamos como muy pendientes de esperar a ver en qué momento se va a empezar a notar otra vez. Pero la sensación es que vale muchísimo la pena porque la piel luego se ve de otra manera. La gente te dice que te ve muy bien, pero no sabe lo que te has hecho. Ese es el éxito de los tratamientos médico-estéticos, que se te vea mejor cara, más favorecida, pero que no se sepa exactamente que nadie sabe, nadie es capaz de decir, te has pinchado en el entrecejo o en el pómulo, es prácticamente imposible, ese es el éxito. Claro, sobre todo porque yo creo que hay como una línea muy fina de traspasar, que es el efecto natural verse absolutamente planchado. Es verdad que eso, como tú bien decías, depende del gusto de cada paciente, pero yo creo que siempre que consigamos la naturalidad muchísimo mejor, porque en mi caso, por ejemplo, viendo el vídeo, yo puedo seguir gesticulando exactamente igual. ¿Qué pasa? Pues que no se me nota tanto la arruga, porque lo que buscas además es seguir siendo tú, que no digan, uy, esta se hizo algo en la cara porque no tiene la expresión de siempre. Exactamente, lo que se busca es eso, relajar la musculatura, no paralizarla, relajarla, de manera que puedas seguir gesticulando, que no pierdas tu expresión, tu forma de manejar los gestos en la cara, que eso no se vea alterado. Eso es lo que quiere la gran mayoría de los pacientes, sin duda. ¿Y requiere algún cuidado específico después? No, en realidad no, pero dos puntualizaciones. Bueno, recién puesto el botox, sí que las tres horas después aconsejamos no hacer actividad física intensa y no estar tumbado o boca abajo. Es decir, no te vayas a hacer yoga o el pino, pero bueno, tres horitas. Y después no tiene ningún tipo de mantenimiento, aunque el hecho de cuidarse en casa, hacer una buena limpieza, una buena hidratación, un antioxidante, un retinol y demás, cualquier piel cuidada va a apreciar más y quizás a conseguir un poquito más de duración de cualquier tratamiento médico estético. Claro, me imagino que de todos modos esto también depende un poco de cada paciente, de su piel y no sé si incluso dependiendo de lo que fuerce esos músculos. ¿A algunas personas les puede durar más o menos la toxina botulínica? Sí, sí que hay personas a las que les dura más o menos, pero no tiene tanto que ver con la fuerza del músculo, tiene que ver con otras cosas un poquito más técnicas, que en realidad el doctor Valdés explicaría muchísimo mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero nosotros tenemos, digamos, una clave para garantizar que el botox dure por lo menos cuatro meses, que es lo que pone según prospecto. La media está entre cuatro y seis meses, es decir, hacerlo de dos a tres veces al año, la que lo hace dos es estupendo. Nosotros en el tratamiento incluimos los retoques, entonces siempre le decimos a la paciente a los quince días nos vemos y lo retocamos, en ese retoque de los quince días le decimos y ahora dale otros quince días, un mes y hombre, no que pase en tres meses evidentemente, pero a medio camino a las pacientes que les dura un poquito menos, les damos esa puntita, ese retoquito, para que por lo menos tengan un efecto que dure en el tiempo cuatro meses. No, aparte es que no llevan nada de tiempo, o sea, te tumbas en la camilla, como fue mi caso, y ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un par de minutos? Lo que es la realización del tratamiento en sí, sí, un par de minutos. Sí, sí, no es nada, es cierto que se nota ese pinchacito en algunas zonas más que otras, pero la verdad es que no duele. No, la verdad es que es un tratamiento que no es doloroso, en el vídeo a ti se te aplicó directamente, sí que es verdad que en el día a día cuando realizamos el tratamiento aplicamos frío, antes y después, hay pacientes que les molesta más el frío que el propio pinchazo, con eso te digo todo, o sea, que ni les ponemos el frío a veces, pero no es un tratamiento doloroso, la aguja es finísima, es una aguja que se utiliza solo para cosmética, es tan fina que no sirve para nada más. Entonces, bueno, la verdad es que es cero traumático, cero doloroso, rápido, y todo son ventajas. No, no, claro, y que te permite luego continuar con tu día, ¿no? Exactamente, sí. Con normalidad, bueno, dentro de lo que es la... Dentro de nuestra normalidad actual. Efectivamente. Sí. Y algo también, pues muy importante, que también hablamos en el programa anterior, ¿no? ¿Nos cuesta mucho dinero? Pues en realidad, la verdad es que de los tratamientos más baratos que hacemos, va a depender un poquito lo afortunada que seas en función de lo que te dure. Claro. El tratamiento son 125 euros por zona. Las zonas más comunes, digamos, son frente, entre cejo y patas de gallo, que son cuatro zonas. Cuando se hacen las cuatro juntas, tiene un descuento, y son 450. En casos como el tuyo, que te has hecho dos zonas, bueno, pues son 250 euros. Nosotros con este tratamiento te garantizamos una duración aproximada de cuatro meses, incluyendo los retoques necesarios. Hay pacientes que necesitan más retoques, dos, tres, incluso ha habido alguna que ha necesitado un cuarto retoque, y pacientes que se lo ponen una vez y listo. Y ya está. Y, pues, lo que comentaba antes, hay pacientes que tienen la suerte de que se lo ponen dos veces al año, pues bueno, evidentemente no es algo carísimo, para nada, y hay quien necesita más cantidad y tiene que repetirlo más veces, o que es más exigente y quiere estar con el efecto álgido y la zona muy muy lisa todo el tiempo. Entonces, bueno, pues, a ese tipo de pacientes se le pone tres veces al año aproximadamente. Claro, se requiere más inversión. Efectivamente. De todos modos, aquí también supongo que influye mucho el cómo esté uno, ¿no? Porque también hay una cosa que se llaman rellenos, que aunque hoy no vamos a tratar expresamente, pero no es lo mismo inyectar solamente Botox que tener que recurrir a algo más. Exactamente. Bueno, el Botox en realidad sí que es un tratamiento que se puede plantear de forma totalmente aislada. Totalmente. Es decir, nosotros vamos a tratar el tercio superior y en el tercio superior no utilizamos relleno, excepto en la arruga del entrecejo. Si esta está muy marcada en reposo, pues a veces hay que darle un toquecito con relleno para un resultado excelente. Pero en frente y en patas de gallo no utilizamos el relleno, no se utiliza. Se puede utilizar para otras cosas, para la sien, bueno, en fin, para otras cosas. Pero para las arrugas de expresión no, porque si las rellenásemos, las sobrecorregiríamos. Con lo cual se puede hacer de forma totalmente aislada. Y sí que es verdad, un poquito cómo viene la paciente, pues volvemos un poquito a lo que tenemos comentado en otros programas. Somos muy partidarios de la medicina estética preventiva y esto se puede hacer desde muy joven, desde muy joven, porque hay pacientes que con 18, 19, 20 años ya están frunciendo. Claro, y no es porque estemos enfadadas, no, no, para nada. Normalmente se lo ponen a una edad un poquito más tardía. Yo en mi blog siempre cuento mi experiencia, yo me lo empecé a poner muy jovencita cuando empecé a trabajar con el doctor, no recuerdo si 23 o 24 años, porque yo con 18 años ya tenía una persiana en la frente, fruncía muchísimo. Como, con estas ciudades no notas nada, que te ves muy estupenda y demás. Sí, sí, no, aparte todo el mundo te dice que... Efectivamente. Porque es verdad, o sea, es una edad fabulosa, ¿no? Exacto. Para que todo el mundo te eche piropos, ¿no? Entonces, yo empecé a utilizarlo de forma preventiva, muy poca cantidad, con muy poca periodicidad. Entonces, pues me lo ponía una vez al año, en frente y en entrecejo. Y con esto lo que conseguimos es que en reposo las arrugas ya no se queden marcadas, no se marque esa cicatriz, que a veces llega hasta a ser una cicatriz en la piel. Evidentemente eran otros tiempos porque estaba casi, casi empezando, como quien dice. Y en eso fuimos un poquito pioneros, en la medicina estética preventiva. Hoy en día sí que se lo ponen chicas muy jóvenes, como lo hice yo en ese momento, y vemos que los resultados son muchísimo mejores, que se utiliza menos producto, menos inversión y llegas mucho mejor. Aún así, cuando viene alguien con las arrugas muy marcadas, en algunos casos se pueden casi, casi disipar de todos y en otros, cuando la cosa ya está muy, muy exagerada, se suaviza, pero no se puede eliminar. De ahí la importancia de la prevención. Efectivamente. Y como con todos los tratamientos, el cuidado domiciliario, es decir, lo que la paciente se cuide y se trate bien la piel, va a potenciar y mejorar todo. Supongo que cuando hablas de que este tratamiento se puede utilizar en pacientes jóvenes, yo creo que también hay un factor ahí de educación, de divulgación, ¿no? Porque muchas veces los padres dicen, no, pero ¿para qué te vas a hacer algo? Si estás estupenda, mira lo joven que eres, pero ya tendrás tiempo. Efectivamente. Y no tiene nada que ver, porque al igual que nos cuidamos para otra cosa. Claro, exacto. No es lo mismo plantear a lo mejor un aumento de labios o algo que pueda modificar nuestro rostro, porque tengo labio fino y lo quiero un poquito más grueso, pues ahí sí que nos gusta que la paciente sea adulta. Claro. Y bueno, y con la medicina estética preventiva también es adulta, evidentemente, pero estás evitando un problema futuro. Claro. Y al final nos queremos ver bien todos con la menor repercusión posible. Y aparte que si nosotros nos sentimos bien es lo que también transmitimos, ¿no? A los demás, ¿no? Y radiamos felicidad, seguridad en nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos pendientes de esa arruga que nos tortura a veces la cabeza, ¿no? Exacto, sí. Que parece una tontería, pero al final... Sí, exacto. Es verdad que la medicina estética a lo mejor sigue un poco estigmatizada, pero es pues como ir a la peluquería o ir a hacer algo que me... Cuando estoy debajo me reconforta, pues me compro un abrigo, me pongo botox o... Claro. Lo que cada uno pueda y decida, claro. Siempre en manos de buenos profesionales y con sentido. Nosotros no hacemos nada a nadie que no vaya a beneficiarle. Claro. ¿Nos recuerdas los artífices de este estupendo vídeo? Pues sí, de nuevo una mención a Welbet Multimedia, que es un equipo espectacular, fantástico, que la verdad, bueno, es que lo digo siempre, trabajar con ellos es súper sencillo, para los que nos ponemos nerviosos delante de la cámara, además, hacen que sea... Que fluya todo muy bien. Exacto, justo, que fluya, esa es la palabra. O sea que sí, muy bien. Nosotros estamos encantados con su trabajo. Bueno, pues esperamos que próximamente podáis hacer más vídeos, ¿no? Con otros tratamientos, con más pacientes, que se animen a verse bien y que al final el cuidarse no es un gasto, es una inversión. Efectivamente. Y como bien decías antes, ponerse en las mejores manos es imprescindible. Como siempre, acudan a la clínica del doctor Valdés en H.M. Rosaleda si necesitan, sobre todo, pedir asesoramiento, si quieren solventar alguna duda, no solamente para alguna técnica de medicina estética, a lo mejor quieren algo más, a lo mejor quieren pasar por quirófano porque tienen algún complejo, porque tienen algo que no acaba de convencerles, pues están en las mejores manos porque su experiencia y su profesionalidad están acreditadas. Muchas gracias, Marta, por venir. A ti, María. Por tu profesionalidad, siempre tu cariño, que siempre estás pendiente de todos tus pacientes. Gracias, María, es un placer. Hasta la próxima, sigan lo mejor posible, sigan bien, tengan mucho cuidado y, como siempre, el mejor de nuestros deseos. Mucha salud y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.